Operación antiyihadista en Bosnia. Allí la policía ha detenido en una amplia operación, en una quincena de ciudades, a 16 sospechosos de reclutar combatientes para el Estado Islámico. A los detenidos en la operación Damasco se les acusa de funcionar como banderín de enganche de yihadistas con un sistema de promoción y financiación.